Es terrible. De un solo trago. Chao. Riquísimo. Vamos a dar inicio a nuestro taller y vamos a comenzar con un video y después del video vamos a pedir la primera oración a la hermanita Nora Castillo, por favor. Y después le vamos a dar el tiempo al hermano Zagar. ¿Estás listo? Se comen. Pedimos que puedan silenciar los micrófonos. En el pueblo de Sion, donde todos santos son, hay muchísimos pequeños por cualquier. Ellos todos puros son y merecen salvación. Deberán prender y obediente ser. Escucha su dulce canto, dulce canto de amor. Cuando todos en unión cantan en unión de amor. De hermosas alabanzas al Señor. Si salud quieren guardar y sus vidas alanar, de café también tabaco evitarán. Alcohó no 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 tomarán, poca carne comerán, y así más sanos tal vez estarán. Escucha su dulce canto, dulce canto de amor. Cuando todos en unión cantan en alegría son de hermosas alabanzas al Señor. Deben siempre procurar su lenguaje controlar, su margen y pasiones dominar. Y corteces siempre ser y a nadie ofender, más vivir con todos en amor y paz. Escucha su dulce canto, dulce canto de amor. Cuando todos en unión cantan en alegría son de hermosas alabanzas al Señor. Nunca deben olvidar cada día suplicar que de hermosas de hermosas siempre al Señor. Tienes de la afinidad de hacer su voluntad y de ser constante lleno de valor. Escucha su dulce canto, dulce canto de amor. cuando todos en unión cantan en alegría y son de hermosas alabanzas al Señor. CYBER DAY en Sodimac con des permiso. Padre celestial todopoderoso y eterno, en esta noche para darte las gracias bendito Padre por las bendiciones recibidas. Te damos las gracias infinitas por tener la oportunidad Padre de poder reunirnos a través de la tecnología. Estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que estás derramando sobre nuestras vidas, por tenernos con vida y salud, por tener el Evangelio en nuestras vidas Padre, por poder amarte, por poder adorarte, por tener esa libertad. Te damos las gracias por todo lo que tú siempre nos estás proporcionando. Te pedimos de todo corazón que tu espíritu nos acompañe en esta noche para que podamos ser receptivos para poder entender, para poder aprender mucho más acerca de ti y poder prepararnos Padre para poder llegar contigo hasta la eternidad. Te pedimos estas cosas con mucho amor y humildad, sabiendo que tú nos escuchas y esperando siempre que se haga tu voluntad y rogarte especialmente Padre que por favor puedas bendecir y ayudar a todas las personas que están pasando por dificultades, especialmente a las personas que están enfermitas. Esto lo pedimos y lo rogamos con mucho amor en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo Jesús Cristo Amén 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 Gracias hermanita Nora Hermano Marcelo Su tiempo No, no se escucha ahora No 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 De antes he escuchado pero ahora ya no 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 Ya El hermano Sagal va a salir y va a volver a ingresar Hola Rosa Hola hermano Fabricio Hola a todos Hola Rosita Hola Hola Hermana Reina ¿Cómo anda usted? Hermana María Cristina también está ¿Escuchan? ¿Escuchan ahora? Hermano Juan Contreras Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya ok Ahora sí Muy bien Muchas gracias a los a las 37 personas que están conectados para este taller de estudio de las escrituras Hoy día vamos a hacer algo bien interesante y distinto Hoy día en lo posible si bien es cierto no vamos a poder participar los 38 que ahora están conectados pero vamos a hacer lo posible para que ustedes también de alguna manera puedan participar en este taller yo creo que todos ustedes tienen sus escrituras a la mano ¿verdad? Sí Sí ya ok la tienen bien ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio por favor necesito necesito que ustedes busquen cuál es su escritura favorita o alguna escritura o alguna escritura que le haya llamado la atención o en tercer caso una escritura que ustedes hayan leído en varias oportunidades y no la han entendido o no logran o no logran comprender o entender qué es lo que dice la escritura o una escritura favorita o una escritura que les guste que tenga algún significado particular para ustedes o alguna escritura que no entienden y que la han leído en alguna oportunidad y no saben qué quiere decir o no o no entienden en su en su totalidad no logran comprender yo encontré mi escritura favorita a ver vamos a partir por la hermana Rosita Rosita Roa hermana Rosita Roa ¿cuál es su escritura? está en la Biblia en Josué uno ocho Josué uno ocho en el Antiguo Testamento hermano sí Antiguo Testamento uno ocho y nueve ok vamos a buscarla entonces la quiere compartir con nosotros la quiere leer ya dice este libro de la ley nunca se apartará de tu boca sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya el versículo ocho y el versículo nueve leyó usted ocho y nueve ok ¿por qué lo compartió? lo recontramarcaba ¿por qué lo compartió? ¿por qué lo compartí? porque bueno cuando usted dijo una escritura favorita tengo todo rayado en mi escritura entonces pero en mi mente y no esta siempre aparece esta escritura ¿por qué la compartí? esta escritura siempre quedó en mí a través de todos estos años que llevo de mi libro porque cuando fui maestra de seminario hace muchos años uno tenía que familiarizarse con las escrituras conocerlas bien enseñarlas y esta escritura a mí me llegó a mí me llegó mucho porque aquí incluso ahora que la leí la sigo redescubriendo porque dice meditarás en él uno lee va la escritura de correlación y todo pero que dice que medites es un desafío gracias hermana Rosita bien todos tienen esta escritura ¿ya la encontraron? vamos a analizarla aquí porque hay cosas bien interesantes que vamos a descubrir en estos versículos el versículo número 8 dice este libro de la ley estamos hablando de la escritura en general aquí se refiere a este libro de José pero si nosotros lo aplicamos a nosotros mismos significa que estos libros es decir todas las escrituras tanto del antiguo del nuevo el libro de Mormón Doctrina y Convenios la perla del gran precio y todas las escrituras que nosotros tenemos ¿verdad? revelaciones modernas dice que nunca se deben apartar de nuestra boca ¿por qué dice dice de nuestra boca? bien dice de nuestra boca porque aquí hay una invitación explícita que nosotros lo que nosotros aprendemos de las escrituras hermanos no debemos guardarlas para nosotros mismos sino que debemos abrir nuestra boca y compartirlas incluso dice sino que de día y de noche meditarás en él cuando nos invitan a meditar en las escrituras nos invitan a pensar en algunos versículos que tal vez nosotros necesitemos la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderlas y comprenderlas y dice para que nosotros podamos guardarlas y hacer conforme a todo lo que está escrito en las escrituras y eso es algo que nosotros sabemos porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien aquí hay una promesa si nosotros hacemos lo que meditamos y aprendemos en las escrituras todo lo que nosotros vamos a hacer todo va a prosperar en la vida el versículo número nueve dice mira que te mando o sea esto es un mandamiento hermanos te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque no tiene que tener ni tampoco tiene que desmayar donde dice el versículo número ocho al principio nunca se apartará de tu boca por lo tanto nosotros debemos ser valientes y tampoco debemos tener temor de compartir lo que aprendemos después dice porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas otra promesa es importante si nosotros hacemos esto estudiamos las escrituras las meditamos de día y de noche y guardamos lo que dice ahí aquí hay una promesa que se va a cumplir Dios estará contigo donde quiera que vayas qué importantes son estos versículos que compartió la hermana Rosita Roa porque nos ayudan y nos enseñan que las escrituras son el manual general de nuestra vida espiritual por lo tanto siempre deben estar con nosotros siempre debemos consultarlas siempre debemos meditar en lo que leemos para que podamos ser enseñados e instruidos a través del Espíritu Santo para que podamos recibir la confirmación de sus palabras y recuerden debemos compartir debemos abrir nuestra boca el libro era perdón qué escritura era Josué cuánto Josué ¿Pudo la hermana? Josué uno ocho y nueve me olvidó Josué capítulo uno versículos ocho y nueve yo tengo una favorita ¿Quién habló? noticias chicos perfecto bien díganos ¿Cuál es su escritura? se encuentra en en éter dos veinticuatro veinticinco ok eso es el libro de Mormón ¿Cierto? sí en éter capítulo dos versículos veinticuatro y veinticinco léala por favor hermano dice pues he aquí seréis como una ballena en medio del mar porque las inmensas olas estallarán contra vosotros no obstante yo sacaré otra vez de las profundidades del mar porque de mi boca han salido los vientos también he enviado yo las lluvias y los diluvios y aquí yo os preparo contra todas estas cosas porque no podéis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán por tanto ¿qué deseáis que prepare para vosotros a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? yo compartí esta escritura porque cuando recién me bauticé fue un tiempo muy difícil y yo era nuevita y en mi rama éramos siete hermanos y nos perseguía mucho se decían muchas cosas de nosotros y yo no sabía nada no sabía que había un templo no sabía no sabía que éramos tantos miembros entonces yo estaba pasando en mi casa con mi esposo muchos problemas y yo un día me arrodillé oré al padre y le pregunté por qué me estaban pasando estas cosas y qué tenía que hacer yo y encontré esta escritura y esta escritura desde ese día en adelante me han dado fortaleza porque dice que él me prepara bien gracias hermana Patricia Marcelo por las dudas quedan casi cinco minutos ocho minutos no sé siete minutos ¿de qué? de tiempo voy a voy a ver se va a acabar la reunión en ocho minutos pero bueno la reunión se va a acabar en ocho minutos pero todos los que estamos aquí deberíamos después volver a entrar ¿verdad? si es que pasa voy a hablar al tiro con la con la hermana Rosita gracias y hermana muy linda escritura me encantó hermana Patricia vamos a analizar entonces la escritura para que todas la puedan tener está en éter en el libro de mormón el capítulo número dos el versículo veinticuatro y el versículo veinticinco aquí también vamos a aprender cosas bien interesantes que están implícitas en esta escritura pero que parece que de buenas a primeras cuando la leemos no nos damos cuenta que hay algo nos está diciendo el señor dice pues si aquí seréis como una ballena en medio del mar cuán vasto y extenso es el mar aún una ballena gigante pero una ballena en medio del mar prácticamente no es nada incluso dice porque las inmensas olas estallarán contra vosotros aquí se está refiriendo verdad a éter a su al hermano de jared y a los barcos que iban a cruzar el mar no obstante dice él yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar porque de mi boca han salido los vientos y también he enviado yo las lluvias y los diluvios que quiere decir el señor el señor quiere decir que todas las cosas que están en esta tierra son creaciones de él y él tiene el control total y absoluto de todas sus creaciones esto es algo que lo hemos dicho en otras oportunidades se ha repetido en otros talleres pero no está de más volver a decirlo nuestro salvador es el creador de todo lo que de todo lo que nosotros vemos de esta tierra de este universo y él tiene el control absoluto de sus creaciones por eso él dice de que una persona puede llegar hasta las profundidades del mar y si es su voluntad él lo va a volver a sacar pero esto también conlleva una cosa bien interesante cuando una persona cae en las profundidades del pecado él tiene todo poder para tomar aquella persona y la puede sacar de aquellas profundidades ahí también hay una enseñanza muy importante no es solo que alguien caiga en una piscina en una piscina profunda y el señor haga el milagro de sacarlo sino también aquí está que él tiene el poder absoluto de todo y el control de todo por lo tanto si una persona cae tropieza se tambalea si una persona cae ¿verdad? él tiene el poder y la voluntad de tomarla de las profundidades y volver a sacarla a la superficie eso también es un simbolismo muy interesante que debemos tener en cuenta el versículo 25 dice y aquí yo os preparo contra todas estas cosas él nos prepara a través de sus escrituras contra todas estas cosas porque no puedes atravesar este gran mar porque tu vida en general va a tener muchos problemas dificultades y peligros a menos que yo prepare contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán tus pruebas y tus dificultades de la vida por tanto ¿qué deseas que prepare para vosotros a fin de que tengas luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? por lo tanto ¿qué quieres tú que yo haga cuando enfrentes a problemas y dificultades y en algún transcurso de tu vida tú tropieces y caigas más profundamente? acaso en el versículo número 25 que él nos prepara contra todas esas cosas hermano disculpe disculpe que lo interrumpa es que se va a cortar la transmisión entonces se pide que por favor ingresen nuevamente al mismo link cuando se corte ingresan al mismo ¿ya? por favor gracias y disculpen nos quedan cuatro minutos entonces gracias hermana Cecilia entonces todos se dieron cuenta ¿verdad? de que si se corta la transmisión volvemos a pinchar nuevamente el mismo link y vamos a retomar el taller les pareció bien la explicación que se dio de esta escritura que compartió la hermana Patricia Pacheco les gustó esta visión diferente que podemos ver de una escritura es una hermosa tenemos algo más ¿verdad? siempre de una escritura vamos a aprender mucho más ¿alguien más quiere compartir alguna otra escritura? miren todo lo que hemos aprendido yo tengo una una escritura hermano Zagar Mateo Mateo 6 del 25 al 30 eh les cuento si se corta bueno lo seguimos ya eh esa escritura yo tenía muchos problemas estaba recién bautizada y me soñé con esa escritura eh me soñé que me decía Mateo 26 6 25 al 30 entonces entonces yo me paré en la madrugada la busqué y la leí y créanme que esa fue una decisión que yo tomé porque estaba pasando momentos muy difíciles en mi matrimonio y tenía miedo de de separarme de 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 mi esposo y esa escritura para mí fue como una respuesta a eso a esos problemas que yo estaba pasando y no sé si me queda tiempo de leerla o vamos a tratar de ver que dice por tanto digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es más la el alimento y el cuerpo más que el vestido eh mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni ni juntan los alfolíes y nuestro Padre Celestial las alimenta no soy vosotros mucho mejores que ellas más quien de vosotros podrá afanándose añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerar considerar los lirios del campo que aún crecen no trabajan ni iran más el el más os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos si si y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno Dios la viste así no hará mucho mejor más a vosotros hombres de poca fe entonces bueno esa escritura para mí fue como como una respuesta en ese momento que estaba pasando un momento difícil y y hablé con mi obispo y él me dijo bueno ahí está el señor le está le está dando respuesta a su a su problema a su a todo lo que usted está pasando pero me gustaría como analizar un poquito más a esa esa escritura que 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 le pueden analizar ustedes de esa de esa escritura sí la vamos a analizar queda menos de un minuto dijimos que partíamos desde el versículo cuánto del versículo veinticinco me dijo veinticinco el treinta ok vamos a partir por el versículo número treinta dice aquí está hablando Jesucristo mismo en el antiguo en el nuevo testamento perdón de qué capítulo era Mateo cuánto Mateo seis Mateo seis del veinticinco al treinta y eh le parece si a la vuelta lo analizamos para que podamos aprender un poco más de esto que es son eh versículos muy muy conocidos hermanos también está alma veintinueve uno para que lo anote después ok sí